Y aquí en la isla de Kios empieza el viaje. Después de venir desde Grecia cruzamos en barco hasta Turquía, la ciudad de Esmirna. Esta es una ciudad muy histórica donde varias diversas culturas se han entremezclado en el tiempo y este será el punto de partida de nuestro primer tren. Este es el tren que nos va a llevar hasta Ankara, tren nocturno de los ferrocarriles turcos. Desde la estación de Basmane tomamos el Esmir Mavi Express. Esta estación fue inaugurada en el 1866 y se encuentra muy cerca de la localización que hemos visto justo antes, del bazar de la ciudad. Este tren es nocturno y nos va a llevar hasta Ankara, la ciudad capital de Turquía. Mi compartimento es de dos personas, tiene también lavabo, mesa, enchufes y aire acondicionado, además de un frigorífico que nos sale en el vídeo. Aunque en el compartimento caben dos personas, en este caso iba yo solo, en esta cama que ya viene hecha y que se baja desde los asientos. Y salimos en hora desde Basmane justo para el atardecer. Este es el botón para el baño, me lo ha dicho el revisor. Pero todavía no la S y mirad el baño, es de agujero, pero toda una experiencia. Y después de una noche durmiendo bien, llega el día, en este hotel rodante donde vemos los paisajes pasar. Y con esto llegamos a Ankara, la capital de Turquía y sede del gobierno. Espero que os haya gustado este primer día de mi ruta en tren desde Gíos en Grecia y después Esmirna hasta el resto de Europa. Veremos en los siguientes vídeos cuáles son mis siguientes pasos. Chao, chao y gracias. Chao.